Tengo miedo. Y tres. ¡Estoy sin miedo! Alejandro Gil, Alejandro Gil. ¡Dímelo Mani! Alejandro Gil, Alejandro Gil. Muchos cuartos para repartir. Alejandro Gil, Alejandro Gil. Vamos para el refill. Alejandro Gil, Alejandro Gil. ¡Bienvenidos a mi vlog 204! Ok, Corillo, nos vamos de fin de semana, pero de miércoles para lunes en Feris del Caribe. Vamos para República Dominicana, Corillo. Yo creo que he cogido el ferry en mi vida. Pero estamos corriendo, vamos a hacer el programa de radio desde el ferry. Se termina el programa de radio y vamos a vacilar. Y mañana amanecemos en República Dominicana. Vamos a entrar, Corillo, vamos a entrar. Bueno, foto de crucero, Danilo. Feris del Caribe, sí. Estamos con prisa porque el programa de radio empieza en 15 minutos, pero nuestro programa de radio depende en que Danilo conecte eso que está ahí. Si Danilo no conecta eso que está ahí, se jodió del programa de radio. El programa de Michelle. Nunca ha montado esa mierda, así que es probable que hoy puedan escuchar el Kaku 105. No, no, no. ¿Para qué hay YouTube? Créanlo o no, Danilo conectó el sistema y nos vamos a poder escuchar, así que hay programas de radio. Es un problema. Es un problema, sí. Ya yo se conecta eso muy bien. Me puedo ir para China, Japón, Londres y transmitir el programa. ¿Cuántas veces vamos a ir al estudio después de hacer este programa? Nunca. Hey, la cámara dándonos y esta vista. No, me voy para otro lado. Terminamos el programa. Deja ver si puedo. No sé dónde estamos. ¿Dónde carajo será la vista? Esto es gigante. Vamos para acá. Vamos para acá. La vista el morro. Chequeate esta vista. Chequeate esta vista. Diablo. Uy. 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 Estoy escuchando música. Aquí hay música en vivo. Anda el cara. La la la. Ahora ven. Aquí aceleramos y el party lo montaron. Vamos para el cuartito. A ver, porque esto tiene cuarto. Tiene lobby. Tiene casino. ¿Qué pasa? Ah, es aquí. Ok. Gracias, Julieta. Es aquí. Uy. Tenemos dos camitas. Por si peleamos, pues vamos en uno aquí y uno acá. Mírate esto, Vinito. Tenemos picadera. Ese soy yo. Televisor. Y chequense la vista del cuarto. Anda el cara. Y aquí tienes el restaurante. Ahí estamos el Corillo sentado. Y ahora es el Tarno, Corillo. Chequeate la comida que hay. Esa tera te va a dar, ¿ah? Mira eso. Uy. Nos están dando... Ey, a rayos, perdón. ¿Qué es esto? De aquí. ¿Y de dónde es que esto sale? De Grecia. De Grecia, de la uva, del matorral, de lo que sobra. La última vez que yo bebí esto, amanecí en la cabina del capital. No sé por qué fue, pero no está bien. Salud. Ay, María, yo también le cogí el gustito ya. Bueno, vamos para el otro, Corillo. Llante. Leyenda. ¿Qué es lo que vas a comer Brugar? El que ve Brugar o peleo, chicha. Y como yo no soy voceador... El mejor anuncio fue un rompullé. Había un show de magia, nos lo perdimos. El domingo lo vamos a grabar, combo. El mago desapareció en ese momento, pero... Bueno, regresa el domingo. No me diga que nos acabamos de sentar y se acabó el show. No pasa porque hay él nos bebiendo tanto allá abajo. Entonces, nunca y todo nos encantó. ¡Precioso hotel en este momento! El ron para la dama. Juli, él le está metiendo el ron sin miedo. Mirichacón. Mirichacón. Por el señor Arellano. Por el señor Arellano, salud. ¡Adiós! 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 Este drill hay que hacerlo con el cubrillo en cero. En serio. Está súper cabrón. Se acabó el show de baile y ahora vamos para el show de Frescomán de Comedia. Aquí hay duty free, aquí hay casino. Vamos para el show de comedia. Y me preocupa que el alcohol sigue llegando a la mesa. ¿A qué hora se acaba, Danilo, el alcohol? ¿A qué hora se acaba el alcohol? Ajá. ¿Aquí no se acaba el alcohol? Aquí no se acaba. ¡Dale fuerte el aplauso para Darío y la muchacha! Y para Alejandro Gil, fuerte el aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! No duermo sola. Duerme contigo, cabrón. No, no, no. Una loca decide dar un paseo en su carro. Déjame prender mi carrito, que voy, que voy, que voy. ¡Ay, no! ¡No me prende, no me prende! ¡Pero amigo! ¿Qué pasó? ¡Se me empujó! ¿Y qué hacemos con el carro? Dicen que el matrimonio fue el diablo quien lo inventó. Pero no lo hizo Loro, una suegra lo ayudó. ¡Hostia! Ahora voy con Danilo Buchan. Danilo, que siempre me ha gustado. Danilo, no es lo mismo decir tuberculoso que ver tu culita hermoso. Ahí va, ahí va, ahí va. Y él tiene uno. No es lo mismo que no te hagas brrrr. Acá te hagas brrrr en el anuel. No es lo mismo Alejandro Gil Skull Supply que su playlist Alejandro Gil. Nunca había venido a El Fénix y esto está cabrón. No sabía lo mucho que se bebía y lo mucho que ustedes joden aquí. Tengo un orgullo goripa también. Recomado, un aplauso. Nosotros siempre vivíamos enamorados de ellos dos. ¿Ustedes saben como a la paloma le llamábamos a los dos? Los telescopios. Porque cada vez que nos agarraban nos ponían a ver las estrellas. Fuerte el aplauso para Danilo Buchan y para Alejandro Gil. Si no venimos con el gorío para acá, en serio, somos unos pendejos. Vamos, vamos. Es tiempo de irnos ya. Mañana nos despertamos a las 7 y media. Tenemos que llegar a Punta Cana para el hotel. Danilo sigue abriendo puertas al garete aquí. Seguimos abriendo puertas y cuartos y barras. Nos vemos mañana con Bobay. Buenos días. Antes yo nunca había visto esto. Lo que iba a ver es que no salimos de viejo San Juan. Como que nos dieron una vuelta y llegamos otra vez a viejo San Juan. Llegamos en el desayuno. La gata. Hay un bufete entero. Nos levantamos tarde casi y no llegamos. Pero llegamos. Que es lo importante. Ya, hermano, nos tenemos que ir. Nos despertamos muy tarde. Manu, ¿y quién es la que tenemos? La Alcasa de Colón. La casa que le construyó el hijo de Cristóbal Colón. ¿El hijo de Cristóbal Colón se lo construyó? Colóncito. Colóncito. Llegamos, llegamos, llegamos. Ocean El Faro. Dale, Danilo, métete. Métete a la piscina. No, ya mismo, ya mismo. Es que ese es de niño. Esa es la de niño, ok. Qué clase de lobby es este. Wow. Tragos de bienvenida. Tengo miedo y todo. Salud. Me siento como un rey. Oh, Dios mío. ¿Por qué estoy hablando con Bobay, papi? Hay un steakhouse. Estos son restaurantes. ¿Aquí es? El buffet. Ahí es el buffet. Nos acaban de entregar estos guantes. ¿Esto es para coger la comida? Sí. ¿Del buffet? Buen provecho. Gracias. Danilo, ya explicaron. Esto es para coger la comida del buffet. No es para que tengas un examen de ruólogo, cabrón. Vamos a dejar nuestras cosas en la habitación. Placata. La camita. La camita. Chequéate esto. La salita. La vista. Tenemos una tina. Chequéate la vista. Y el programa de radio lo vamos a hacer desde allá. Y el bañito. Póngono. Póngono. Nadie se emociona por un toilet, pero... Póngono. Así se hace un programa de radio. Una cervecita en mano. Cervecita. Eso es whisky de esta hora. Canto y ca... Este programa va a quedar cabrón. Si nadie se meta, déjenme beber. Tenemos esta área privada para nosotros. Y miren que es el que está la barra. Aquí está nuestro programa. Barra sin nadie. A ustedes vean lo responsable que yo soy en el blog. Haciendo el programa de radio y estoy subiendo el blog. No les fallo, Corillo. No les fallo. Ahora subo este blog. Terminamos ese programa hoy y vamos a joder. Pero mañana tenemos programas de radio. Mañana no se pierdan la resaca de 3 a 8 por la 9 a 9 a 4. A ver si la cojo, a ver si la cojo. Si la paran, te dejo la botella. Si la cogemos, nos regalan la botella. Vamos. Una, dos y... Ave María. Bueno, Juliet. Tienes tu botella. Salud. Lo importante es que estés mega conectados. Cuando uno sale en la televisión o uno es actor o comediante, uno pierde la vergüenza. Este cabrón está grabando un anuncio en el medio de esas. Todo el mundo está tirando alrededor y él sin cojones le tiene. Mi trabajo es que la gente entienda que la re más poderosa es claro. Cabrón, ellos lo maupician a mí. Lo maupician a mí. La silla de la coma ahí. Oye, pueblo de Puerto Rico. Oye, hazme el pasito de Jan, el pasito de Jan. Ay, eh. Cómo. No lo estás explicando bien. Ya no se mueve. Se me queda que he pegado Victor el travieso. Hazme, 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 hazme el pasito de Jan, el pasito de Jan. Tanto, tu bebo. Habrá veces elчески. Te voy como en Panaseca. Bebundo en Pandillas en la discoteca. Me tanto, el carajo. Ja, ja, ja. El tropepito la está montando... estación meteorológica cómo está el clima hoy si el coco se mueve hay viento si el coco está quieto hay calma si el coco está mojado está lluvioso si el coco está seco hay sol y el coco está invisible hay neblina si no hay coco hay un huracán y nos jodimos y hoy ese fue un masaje ya ahí lo tiene entonces ahí estamos para empezar el programa traje toalla para cada vez que tengamos anuncios venir corriendo y tirarme aquí estamos en anuncios del programa tengo siete minutos para flotar y regresar a hacer el programa que puedo hacer esta mierda todos los días en serio si yo quiero la botella de allá arriba esa la última y un empleado solamente tiene su único trabajo subir esa mierda y bajar los tragos para eso de contraten un mono cabrón un bonito maestrado para que sube y lo busque ya está ahí lo que tú quieres que te coman el culo de eso los peces vienen y te comen los pies y julie vamos a hacerlo te da los peces bien está así julie le da le da miedo a los peces que es lo que tenemos que hacer para los peces el formulario porque si los peces te sacan sangre no puedes demandarlo si los peces te comen el dedo chiquito no pues son piraña los cabrones para que nos preparan los peces lo que hacen es que les hacen así para que se se pongan furiosos y ven a comer los dos valientes vienen yo voy a ser el primer valiente yo voy a ser el primer valiente primero ya nos limpia los pies para meterlos en los peces tengo miedo y los peces no comen pelo no 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 la piraña no porque la piraña después me limpia demasiado la sensación es bien loca la sensación es bien loca es como un cosquilleo es como un cosquilleo es como burbuja dándote en el pie anda esto está al garete al garete es como que todo tiembla por mi madre los saco y con mis pelos se van a quedar enredados en mis pelos así ya tenemos el almuerzo de hoy a mí me dan asco los piezas este sería el trabajo más mierda para mí en el mundo tener tener que chupar pies son los dos veces mamoncillos los peces mamones si yo meto la mano se manicura que uno que camina más rápido porque mi única pregunta es quién fue el primero que metió los pies dijo estos peces limpian quien fue el primero de confusión se metió los pies y se quedó como medio confundido dijo yo este pez mama eso bien como se llama el pez garra rufa es el nombre original son turcos tenemos peces turco limpiando los danilo famagula aquí abajo famagula después que se llenan se lo llevan al steakhouse allí no lo hacen lo estamos engordando vamos a la parrilla a la parrilla después al frente a un poquito de limón y mayo ketchup y eso cuadra mira danilo que meta las nalgas a ver que te limpian aquí me lo limpian está más suavecito este danilo de este danilo pero no es nuestro presidente no es querido aquí ya no es tan querido pero le está limpiendo los pies danilo después de esa experiencia y casi morimos tenemos que brindar salud estamos vivos en esta cara a su tío empezando el sábado vamos a hacernos la prueba de comida ahora el colillo feliz del caribe nos coordinó la prueba y su caballero hay una leypa perdónenme por lo menos la primera prueba que podemos hacer con una cerveza en la mano nos hubiésemos dado 20 cervezas y entonces hubiésemos hecho la prueba que para que no te moleste tanto uno abre un poco abre la boca abre la boca parece un pez mamón de eso danilo mi técnica es cantar si a mí me dijo que si tú cantas ave maría no te dure mucho y yo subiendo una para que no se viera para que te vea que es que te estaba aguantando si uno aprieta ahí y ese es el truco de él mi truco de apretar ahí abajo cuál es tu email gatito sexy 69 gatito sexy 69 jajajaja este es la cosa de niño más peligrosa del mundo esto baja con una presión eso es un niño que abuso llega el hombre con las cervezas arriba ahora viene el héroe las cervezas de danilo vienen por ahí el hombre de la hora un hurra ricardo usted es el hombre papi ay se llama más juana clásico mamá juana toma danilo porque yo me pongo creativo no sé por qué pediste eso la dama fermín de dónde nos visita de new jersey y yo digo de dónde nos visita como si este es mi hotel puñeta jajajaja de dónde nos visita como si esta mierda de nosotros en el programa cabrón de dónde nos visita sube el brazo doble el codo trinque el culo y métetelo todo jajajaja no me había dado cuenta que yo diaba esta mierda hasta ahora no está mal como a caldo de re como a caldo de re a consomé a consomé que se aprendan tu nombre ricardo si vienen al faro tienen que venir para acá y mira ese es el hombre si no lo tiene se lo inventa no lo invento va a ver un concurso allá y todas estas son las participantes esto va a estar al garete la primera participante ¡eh! anda al cara yeah definitivamente me quedo soltero jajajaja jajajaja ahora está molando ahora sí y yo soy misiólogo jajajaja esto entregarlo todo dale en pelo movimiento mira esa pendejana ay maría papá donde los jueces jajaja le aseguro la teta le aseguro la teta le aseguro la teta para que vayas tú cuando le da tan hilo en el momento más triste ha llegado ahora busqué el taxi o para el ferry en esta guagua para nosotros nada más vamos allá tanta cosa grande para nosotros como viejo san juan bien duro cheguense este restaurante a mí me gusta me gusta cómo se llama el restaurante mucho el perico chequeate el tecito que me voy a dar porque tú me estás bebiendo estás quemado que va pidiendo tragos exóticos y me traen esto como una pira agua no sé cómo bebérmelo si así o chupar esto no tengo la menor idea que hacer yo caminando con mi piragua esto está cabrón oficialmente nos vamos ya gracias república la pasamos bien adiós república si se quieren montar en un trip similar o igual que el de nosotros busquen al corillo de feris del caribe ahí está la información tienes en el ferry la pasa brutal puedes beber bailar tienes camarote te quedas a dormir y después al otro día amanece en república dominicana yo mismo te coordinan la transportación al hotel que escojas tiene un montón de paquetes un montón de hoteles all inclusive y un montón de cosas súper cool que hacer así que busquen los hay feris del caribe en todas las redes sociales te aseguro que no se van a arrepentir en serio este trip lo tenemos que hacer el corillo entero lo que hemos hecho en este viaje es comer nada más es comer y comer y comer salud ya loco que agua todavía hoy a tiempo atlético público y estaba corriendo en la pista de ferricas y danes un tipo atlético estaba ayer corriendo para barra antes de que la cerrarán que hay que está atlético esto era la picadera en serio nos están llevando ahora para la mesa el show del mago a ver si el mago me desaparece la llenura que tengo señoras y señores un huevo y tú tienes el huevo en la mano como lo sientes duro importante el cuerpo está duro es duro duro desde esta mañana muy bien se terminó el show del hombre danilo la pasaste bien yo siempre la paso de lo más cabrón sabe que lo único que a veces aquí en el barco hay gente que me ven montado en el barco el barco salva del muelle y muchas veces me preguntan va para santo domingo no cabrón para china para todo ese público que te ve a ti recuerden esto es serio si la vida te da la espalda ajá pellical una nalga